Vamos a hacer una prueba para verificar hasta qué punto lo que se ha reportado en redes sociales es verdad, usando exactamente el mismo computador y el mismo ángulo de visión y con las mismas condiciones de iluminación alrededor. Por ejemplo, acá tenemos la famosa foto del vestido que yo digo que es de color dorado y blanco azuloso, la mayor parte de la gente que hasta ahora habíamos entrevistado estaba de acuerdo conmigo y hoy logramos encontrar personas que ven la parte que nosotros vemos dorada, la ven negra. Queremos verificar que todas las personas ubicadas exactamente en la misma posición ven el mismo color. Azul, acá sí le pega la luz, pero igual sigue siendo azul y esto es como un negro, pero como tostado pues. Negro, azul, negro, azul, negro, azul, negro, azul, negro, azul. Un azul muy clarito, más bien un blanco azuloso y un dorado café. Yo nunca en este vestido he visto el negro por ningún lado, ni el azul. Franja dorada, branja blanca y así pues claramente, dorado y blanco. Un azul muy intenso, como morado, acá. Es negro, obviamente, las franjas son negras todas, 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 todas. Nunca veo el blanco. Puede ser que este fenómeno se vea con, por ejemplo, mariposas que tengan diferentes colores, pero nunca nadie ha descrito eso y todos estamos absolutamente convencidos de que estamos viendo exactamente lo mismo. Acá tenemos, por ejemplo, esta mariposa que es un amorfo, que es de, tiene varios colores realmente, es azul y en cierto ángulo se ve púrpura también, ¿cierto? Yo creo que todos ven lo mismo, ¿sí? Les mostramos a varias personas este, este vestido y en efecto algunos decían, pues, lo mismo de siempre, ¿cierto? Dorado o blanco azuloso, en fin. Bueno, con este yo creo que es el que presenta más, más problema, digamos, o más diferencias, este de la mitad. Y aquí es donde realmente nos movemos hacia un extremo que sería este o hacia el otro extremo que sería este. Este, igual, lo sigo viendo azul, pero más desaturado. Esta parte acá sí la veo más dorada. Y acá sí es como el negro también, pero muy tirando medio acá un café. Este sí lo sigo viendo igual azul y negro. Oye un negro muy, muy lavado acá y este súper, este contrastado azul, azul y negro. Este de la izquierda lo veo dorado con blanco. Ya este lo veo como veía la imagen anterior. Lo veo también dorado con blanco, pero más oscuro. Yo les veo el color verdadero. Dorado y blanco azuloso. Acá es un intermedio donde el color casi que es marrón, el dorado se vuelve marrón y el blanco se vuelve todavía más azuloso. Y claramente en el último las bandas son negras y el color es un azul que podríamos llamar rey. Después de haber verificado con muchas personas este efecto y de habernos dado cuenta de que no era un problema de la pantalla, sino que era un problema estrictamente visual, que la iluminación no influye y que es relativamente constante, incluso si se pasa de celular a una pantalla de computador y de diferentes marcas. Entonces pensamos que es una característica del sistema visual humano. Todos vemos cosas absolutamente diferentes, pero estamos convencidos de que lo que estamos viendo es así. Y este tipo de fenómenos nos llevan a demostrar, a confirmar que realmente nuestro sistema visual es una construcción muy compleja que realiza el cerebro.